Exclusiva. En Navarra, en Pamplona, no fue tan dura ni muchísimo menos como en otras ocasiones. El mensaje, básicamente, que transmitió Mourinho fue, apretando un poquito más, estamos jugando mal, es muy difícil que en este partido juguemos bien, porque él veía que era uno de esos días en los que no salía nada, estamos jugando muy mal, pero apretando un poquito podemos ganar este partido porque Iker no ha tenido problemas, atrás estamos bien, relativamente bien en tanto en cuanto Osasuna no nos ha creado peligro, hay que subir un puntito la intensidad y se puede ganar este partido. No hubo alusiones individuales en esa charla y es verdad que Mourinho piensa que en cuanto a entrega, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los jugadores que salieron ayer, en cuanto a entrega y en cuanto a intensidad, que hay algunos jugadores que estuvieron bien, que estuvieron muy desacertados, pero que estuvieron en cuanto a entrega, insisto. Y luego hay algunos casos que tienen especialmente preocupado al entrenador del Real Madrid ahora mismo, al margen de la situación global del grupo, que evidentemente le tiene muy preocupado, algunos casos individualmente, como puede ser el de Kaká, ya hemos visto lo que le pasó, o sobre todo el caso de Ángel Di María. El caso de Ángel Di María porque es un jugador importantísimo para el Real Madrid, para la manera de jugar del Real Madrid, para la manera que tuvo el Real Madrid de jugar la temporada pasada, sobre todo el vértigo, la rapidez, la fuerza, la presión, el ir arriba a buscar el balón, y Ángel Di María no está. Y Mourinho anda muy, muy, muy preocupado fundamentalmente con el argentino. De los jugadores con los que realmente cuenta y que él cree que tienen que ser importantes en lo que queda de temporada, su gran preocupación sin duda es Di María. Porque Kaká, él entiende que no va a ser importante, pues no lo ha sido ya y no lo va a ser. Entonces, entre comillas, parece que es como si fuera un caso perdido, pero en el caso de Di María no. Bueno, esa es la gran preocupación, pero el discurso fue muy de, tenemos que subir un punto de intensidad, juntarnos un punto más, porque es verdad que no estamos jugando bien y probablemente no vayamos a jugar bien hoy, pero, aun sin jugar bien, con un pasito, un puntito más de intensidad, este partido se gana.